de los United States ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué bonita aquí damos la vuelta! ¡Y consigue tenernos toda la tribu García que hizo el viaje de los United States arriba del monte California ¡Ya lo reciben! ¡Lúcete, hija! ¡Lúcete! ¡Lúcete! ¡Lúcete, el único estudio! ¡Muy bien nomadas! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!